y con todo lo que significa, sí, esto de, bueno, completar los calendarios de vacunación y, este, bueno, estar al día. Desde la campaña de vacunación del hospital, ¿lo tenemos a Juan? Sí, sí. ¿Sí? ¿Lo tenemos? A ver, Juancito, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, chicas, ¿cómo están? Saludos para ustedes, para el equipo, para todo lo que dicen. Como ustedes lo dicen, nos encontramos al frente del rectorado de nuestra universidad. Ahí podemos ver el rectorado y justo al frente, al lado de los cajeros, se encuentra lo que es este tráiler donde se está realizando la vacunación, sí, desde las ocho y media que se está realizando y va a durar hasta las doce y media del mediodía para que después, en el horario de la siesta, desde las tres y media se vuelva a realizar la vacunación. Pero no solamente estoy yo, nos encontramos con la encargada, sí, la coordinadora de este vacunatorio a quien le vamos a preguntar su nombre, le vamos a decir que se presente con nosotros y, bueno, preguntarle cómo se está llevando a cabo esta jornada. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Verónica Gutiérrez, soy licenciada en enfermería y coordinadora a cargo de estas jornadas. Me queda invitarlos a que se sumen a toda la comunidad universitaria para acceder a la vacunación de calendario, pero especialmente hacemos énfasis en los chicos y chicas de 16 a 20 años que quieran colocarse la vacuna de dengue. Estamos hoy y mañana de 9 a 13 horas y de 15, 30 a 19. ¿Cómo se encuentra la convocatoria? ¿Vinieron muchos y muchas estudiantes a hacer esta vacunación? Bueno, y se van sumando. Somos optimistas. Hacía mucho frío tempranito, pero bueno, el sol ya los va atrayendo. Así que, bueno, esperamos que con la difusión, les agradecemos a ustedes por acercarse, que vayan sumándose cada vez más. Todas las personas que van saliendo de la UNI vienen y preguntan, así que eso está buenísimo. ¿Y cómo se encuentra, bueno, si bien las condiciones climáticas con respecto al dengue hacen que no haya tanto brote, pero ¿cómo se encuentra la situación del dengue en la provincia a día de hoy? Bueno, epidemiológicamente se esperan que sean similares al año pasado, por eso es que el ministerio está haciendo hincapié y destinó recursos para empezar con la inmunización de los chicos y chicas de 16 a 20 años y se espera que más adelante vayan abriéndose más etapas etarias. Bien, y este público que se vacuna de 16 a 20 años fue elegido estratégicamente, ¿no? Exactamente. Según estudios epidemiológicos, ellos son los más vulnerables por el momento, así que es con los que se está empezando esta campaña. Bien, chicas, las escucha la coordinadora por si quieren hacer alguna consulta, las está escuchando. Hola, ¿qué tal? Buen día. Verónica, preguntarte qué incluye el calendario de vacunación. Hablabas en particular del dengue, pero entiendo que, bueno, también se están colocando otras vacunas. ¿Cuáles son? Bien, las vacunas de calendario nacional de adulto incluyen las vacunas de hepatitis B, ¿sí? Que consta de tres dosis que las realizamos a lo largo de seis meses, ¿sí? Todas aquellas personas que no han sido correctamente inmunizadas en su infancia y adolescencia tienen la posibilidad de completar o comenzar esquemas de vacunación de adulto. Lo mismo para la vacuna doble bacteriana, que previene disferia y tétanos y consta de la misma cantidad de dosis, sino también necesitamos realizarnos refuerzos cada diez años. Bien. En el caso del dengue, ¿no? Hablabas de la edad de 16 a 20 años, ¿no? Ese es un poco el rango etario. ¿Cuáles son los criterios sanitarios, digo, en una población que en principio se supone que es más sana? ¿Por qué se apunta a esa población? Porque lo que se está tratando de buscar, sí, es la inmunidad de rebaño, ¿sí? Entonces, todos los chicos y chicas son los que, digamos, si bien se consideran inmunocompetentes, son los que pueden transferir también la inmunidad. Entonces, de esta manera es un grupo estratégico, sí, epidemiológicamente está demostrado. Entonces, se prima en inmunizar a ellos y luego se van a continuar con las demás etapas. Verónica, consultarte cómo, primero, cómo avanza al respecto la vacunación del dengue, digo, van teniendo buenos resultados, los chicos se han ido acercando. Estas campañas de vacunación también siempre son realmente muy buenas, muy positivas para estos criterios sanitarios, ¿no?, de generar la inmunidad. Sí, exactamente. Gracias a Dios, desde el comienzo de la campaña se van sumando cada vez más la difusión es más que buena y nos ayuda muchísimo. Y esto de que los chicos pueden también acceder a un formulario de preinscripción y colocar su dirección y su centro de salud más cercano, donde también pueden ser citados a vacunar. Espero hacer énfasis también en estas campañas y en estos nodos de vacunación que se están organizando, por ejemplo, la semana pasada en los parques y en distintos puntos estratégicos de la ciudad para que los chicos puedan acceder más rápidamente a la vacuna. Entonces, eso está más que bueno para ir aumentando la demanda y la cantidad de vacunados. ¿Tienen información de que van a arribar a la provincia más dosis? Diez mil eran en primera instancia, si mi memoria no me falla, las que llegaron a La Rioja. Sí, eso es lo que tengo entendido. No podría darte más información al respecto porque la verdad que esa parte no llega a mí. Más que de los recursos que recibimos para ser administrados. Bien. ¿Y con respecto a la vacunación en el interior? Bien. Por ahora tenemos directivas de que se va a realizar solamente acá en Capital por el hecho de que hemos tenido un mayor número de infectados por la cantidad de habitantes que tenemos, ¿verdad? Pero somos optimistas en que cada vez se va a ir ampliando. Por ahora no tenemos una información certera de cómo va a suceder. Lo último que te consulto, Verónica, en la vacuna del dengue, ¿es una sola dosis? ¿Se la ponen por única vez? ¿Es anual? No. La vacuna del dengue consta de dos dosis, ¿sí? Estamos, están separadas por un intervalo de tres meses, ¿sí? Lo que hacen las personas acá, en este caso los chicos y chicas, es acceder a una primera entrevista. Un médico es el que hace una valoración, ¿sí? Hace una valoración, se toman todos los datos para poder hacerle un seguimiento a cada paciente. Entonces, una vez que el doctor nos da el ok, realiza la indicación médica, que es la única manera por la que se puede acceder ahora a la vacuna. Una vez que él activa la indicación médica, el paciente pasa a ser inmunizado. Y en un intervalo de tres meses, que es donde también se hace un monitoreo y un seguimiento, es donde accede a la segunda dosis. Bien. Y en ese caso, cuando haya que colocarse la segunda dosis, ¿es acudir a algún lugar cercano? Exactamente. Al centro de salud más cercano, o si escuchan de algún nodo de vacunación o alguna jornada, también lo pueden hacer. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Verónica. Juan. No, por favor. Sí, yo le voy a hacer una última consulta, que es para sacar dudas. Es que, bueno, todas las vacunas que se pueden aplicar son gratuitas, si no es necesario ningún tipo de costo. Exactamente. Exactamente. Todas las vacunas de calendario nacional y estas de campaña son totalmente gratuitas. También hacer énfasis en que las vacunas de calendario en todas las etapas de la vida son necesarias, ¿sí? Son obligatorias también para todos los habitantes y, bueno, invitarlos, invitarlos aquí, no solamente en las jornadas de vacunación, sino también a que se acerquen a los centros de salud, a nuestro vacunatorio en el hospital de clínicas, que está abierto de 8 a 20 horas, de lunes a viernes. Cualquier consulta, cualquier información que necesiten, ya saben, acá estamos. Perfecto. Muchas gracias. Le agradecemos el contacto con nuestro multimedia. Sí, por favor. Reiteramos, chicas, ahí tenemos, sí, el trailer donde se encuentra ubicado, justamente le decíamos, al frente del rectorado. No hay forma de perderse. Apenas entras, apenas salís, podés ver que está acá ubicado para poder aplicar las vacunas que uno esté necesitando y, obviamente, también dependiendo de la edad y las condiciones que uno tenga. Muy bien. Bueno, bárbaro. Gracias, Juan. ¿Sale el sol? Sí, está con el solcito. Sale el solcito, pero está muy fresco el aire. Así que, cuidadito. Bueno, tiempo. No confiarse. Sí, tiempo. Ya va a calentar el sol. Es hasta que sale y repunta. Y después nos vamos a quejar de que nos hace calor y así sucesivamente. Somos de los riojas, definitivamente. Gracias, Juan. Gracias a ustedes.